Superado el reto de establecer las nuevas reglas de juego para la educación superior, la Cenecit se enfrenta a un nuevo desafío, señaló Daniel Suárez, coordinador zonal Zona 1, en la rendición de cuentas 2013. Es justamente ya el avance acerca de los temas de calidad hacia el desarrollo de la futura sociedad del conocimiento. Pero esto no se habría logrado sin el cambio de timón que desde la Cenecit se dio a la academia, anotó por su parte Héctor Rodríguez, gerente de la empresa pública Yachay. Una academia que se había visto total y absolutamente aislada de la pertinencia de la oferta académica. En ese sentido Rodríguez recordó que las universidades priorizaban las carreras ligadas al comercio y a los negocios. No está malo estudiar aquello, lo malo está en pretender que nuestra economía en lugar de buscar la agregación de valor, se convierta en una economía de casino, apostar, apostarlo a un desarrollo que nunca llegaba. Pero desde la promulgación de la nueva ley de educación superior y la creación de cuatro nuevas universidades, la matriz educativa tiene horizontes nuevos y Yachay es una de ellas, resaltó Suárez. El 31 de marzo vamos a tener la oportunidad igual de compartir con ustedes la apertura del campus patrimonial y la recepción de los 187 jóvenes que se van a formar en el periodo de nivelación de Yachay. También se destacó la incorporación a la educación superior de quienes estuvieron permanentemente excluidos. Por ejemplo, solo para dar un dato, los pueblos afroecuatorianos pasaron del 7% de tasa de matrícula neta a nivel nacional a un 19%. Además se enfatizó en las becas que se otorgarán para estudiar tanto dentro como fuera del país. Son 1.376 becarios en toda la zona de planificación, eso habla mucho del esfuerzo que hemos logrado, fundamentalmente en una lógica de optimizar recursos. En la zona norte el número de beneficiarios superó el millar, a nivel nacional son 8.000 los becarios, rompiendo el maleficio que auguraba un fracaso, señaló Rodríguez. Nadie le daba un sucre, un sucre a aquel estudiante que quería realizar sus sueños fuera del país o que quería ir más allá de las fronteras parroquiales de nuestra educación superior. Nadie apostaba en el país por el talento humano. Parte del éxito también está en el trabajo articulado con el Ministerio de Educación, reveló Daniel Suárez. Para este año se tiene una cifra récord de bachilleros que aplican al examen nacional de la educación superior. Llegamos a 26.752 inscritos en la zona de planificación, eso es importantísimo, ¿no? Habíamos arrancado en el primer trimestre, cuando ustedes recordarán, hacíamos el esfuerzo piloto con 1.786 inscritos. Con cámaras de Edy Mafla, Nancy Valdivieso, Prisma Informativo.